A mi gente suya taleña Hicieron casa de tierra, les habló del suyatar Rodeado de tres montañas, cuatro barrios lo formaron Barrio abajo es el primero, a su izquierda San Rafael No olvidemos al del campo y el lugar donde nací Campesinos muy humildes, las tierras han trabajado Cosechamos maíz y frijoles, cafetales hemos sembrado Sus mujeres muy hermosas, por bellas han destacado Y para todos esos cabrones que se avergüenzan de mi querido suyatar Cuando vengan al suyatar y sus calles son de tierra No hay riquezas materiales, la riqueza se lleva en el alma Si se trata de amistad, allá hay hombres muy cabales Sus paisanos en el norte, son mujeres por España No olvidemos Canadá, en Teguza ahí estamos En San Pedro hay un lugar, somos puros suyatales Orgulloso y suyataleño, aquí les doy mi regalo Algún día moriré, ahí les dejo el corrido Con orgullo les escribo, ser hijo de suyatales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!